Se me salta el corazón Al cantarte mi navarra Se me engancha el corazón Cada día más te quiero Y hoy te ofrezco Mi canción Cada día más te quiero Y hoy te ofrezco Mi canción Se rompa el río a la tierra llana Cuando el sol destina al atardecer Deja de carados los labradores Y al lugar cantando suele volver Suena que hermana dos, son chico y jota Pero basta un cariño de una mujer Que a sonar alegre de la guitarra Llevan vuestra que le vuelve La 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 Návara del alma mía, soy poco para cantarte Návara del alma mía, yo por ver ensalzada toda mi vida yo cantaría Pero por ver ensalzada toda mi vida yo cantaría Návara del alma mía, yo por ver ensalzada toda mi vida yo cantaría Návara del alma mía, yo por ver ensalzada toda mi vida yo cantaría Návara del alma mía, yo por ver ensalzada toda mi vida yo cantaría Návara del alma mía, yo por ver ensalzada toda mi vida yo cantaría Návara del alma mía, yo por ver ensalzada toda mi vida yo cantaría